Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Semana del Hombre para este live. Muy luchado, lo hemos intentado hacer ya cuatro veces con Fray Nelson. No entiendo qué pasa, pero dice que no puede ingresar, yo no puedo ingresar a la cuenta de él. Vaya usted a saber cuánta bendición tendrá este live, pero bueno, vamos a intentarlo otra vez. La idea es hoy hablar sobre la redención de la masculinidad. Van a haber muchos lives durante toda la semana sobre el tema de la masculinidad. Y vamos a ver, sí, ahora sí me deja invitarlo. Oigan, muy raro, no sé qué pasa. No sé qué pasa. ¿Ven si se ve bien? ¡Gloria a Jesucristo! Amén. Fray Nelson hizo un exorcismo breve y volvió. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Un poquito mejor. Creo que queda un poquito mejor la imagen. Bien, me encanta verte. Que Dios te bendiga. Un saludo a todos tus seguidores y a los amigos también de mi cuenta. Una gran alegría. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad, por poder hacer algo juntos. Nosotros hablamos mucho, nos queremos mucho, pero nunca podemos concretar horarios. Pero Fray Nelson tiene una paciencia majestuosa y siempre me ayuda a acomodar los tiempos. Y hoy hemos decidido unirnos para hacer este live sobre la masculinidad. Porque como les contaba, estamos en la semana de la masculinidad. Y pues nosotros ya teníamos una primera parte sobre la feminidad. De hecho, si la buscan, está en el perfil de YouTube de Fray Nelson. Y también está en el perfil de Somos Suyos, que es ¿Cuál era el plan de Dios para la mujer? Y hoy vamos a tocar el tema de la redención de la masculinidad. Entonces, Fray y yo teníamos un esquema, pero no sé si, dadas las circunstancias, ¿te parece pertinente iniciar con una oración? Sí, claro que sí. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concedemos, Señor, gracia de tu divino Espíritu, para acoger tu amor, para vivir en tu amor y para irradiar el amor que tú nos das. Concedemos tu divino Espíritu para acoger tu verdad, para vivir en la verdad y para transmitir la verdad. Gracias por este momento. Gracias por cada persona que se conecta. Gracias por Somos Suyos. Gracias por cada persona que evangeliza a través de redes sociales. Y gracias, Señor, por cada persona que se conecta. Te amamos y queremos servirte, Señor. Esta gracia te suplicamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Fisco, intenta ver si es tu internet, porque yo lo escucho perfecto. Si los demás no lo escuchan, nos confirman, pero creo que eres tú. Bueno, pues nada, Fray, muchas gracias por unirte a esta Semana del Hombre. Creo que ocurre algo muy particular y es que a Fray Nelson le encanta el tema de la mujer, le encanta la feminidad, le encanta hablar sobre antropología femenina. Y tenemos a veces conversaciones muy profundas al respecto. Y a mí me encanta el tema de la masculinidad. Entonces, creo que podemos hacer un muy buen match hoy. Y como les contaba, teníamos un esquema en donde vamos a dividirlo en cuatro partes, ¿cierto? Correcto. Correcto. Entonces, ¿cómo quieres que iniciemos? Bueno, yo creo que el esquema que tienes está perfecto y avancemos. Avancemos porque esto está tomando impulso. Bueno, entonces, Fray me propuso que el primer tema fuese la auténtica liberación de la mujer no implica el desprecio del hombre. Entonces, digamos que en ese sentido, me gustaría a mí empezar esta reflexión sobre la liberación de la mujer respecto a lo que se supone que es la liberación de algo. Hemos escuchado muchísimo desde la primera ola del feminismo, este, digamos, eslogan o esta pretensión de liberación femenina. Y creo que en cada momento de la historia y en cada contexto cultural, sociológico, incluso educativo, académico, nos podemos preguntar liberación de qué. De qué estábamos liberando a la mujer en su momento y de qué se está pretendiendo liberar a la mujer hoy. Y claramente nosotros no podemos desconocer que hay muchas reivindicaciones de la mujer respecto al varón y respecto a ciertas formas de imposición masculina que deben ser reconocidas, ¿no? Es decir, no podemos decir que siempre ha sido ideal o que políticamente siempre se ha tratado bien. No pretendemos hacer una apología al machismo cuando hablamos de masculinidad, y eso lo vamos a hablar ahorita un poco mejor. Pero sí es importante reconocer que si bien cuando hablamos de la liberación femenina, al menos en la primera, casi segunda ola del feminismo, podemos reconocer reivindicaciones válidas. Es decir, liberación respecto a qué. A el no acceso o la imposibilidad de acceder al reconocimiento de sus derechos. Derechos políticos, derechos sociales, la incapacidad que tenían para trabajar, la incapacidad que tenían de pronto si nos vamos mucho más allá al derecho romano, de ser consideradas personas, de que eran consideradas por muchos años objetos, posiciones del varón. Digamos que ahí podríamos entender, ok, una liberación femenina respecto a algún tipo de opresión, ¿no? Pero hoy lo que vemos en el feminismo actual es otra cosa completamente distinta, porque lo que se le ha enseñado a las nuevas generaciones es que a la mujer hay que liberarla del hombre. No hay que liberarla de formas de opresión machistas, que es muy distinto a la masculinidad. No hay que liberarla de estructuras de poder que coheccionan su voluntad, que no le permiten ejercer sus derechos, sino que hay que liberarla del varón. Y ahí es donde se introduce este tema del macho opresor, estos conceptos que se dicen tanto, pero dicen tan poco sobre el patriarcado, ¿no? Hace poquito, yo creo que no te conté esto, en todas mis extensas quejas a Freneson respecto a mi formación teológica, estaba yo departiendo con una teóloga de mi universidad particular y estábamos en desacuerdo respecto a algo. Estoy hablando de una mujer, ojo que me parece muy fuerte, ¿no? Una mujer teóloga académica que me dice, no, es que tú buscas una teología patriarcal. ¿Y yo qué significa eso? Es decir, que estamos entendiendo por patriarcal, ¿no? Esta dependencia al paternalismo eclesial. Y estoy poniendo solo un ejemplo, que es en el ámbito eclesiástico, ¿no? A que el cura te tenga que decir qué hacer, a que el obispo te mande como mujer, a que tú como mujer no tengas un lugar en la iglesia, porque esas fueron sus palabras textuales. Tú como mujer no tienes un lugar en la iglesia. Entonces, la pregunta que surge ahí es, ¿yo como mujer estoy llamada a liberarme del varón? Porque en la medida en que yo puedo tener una batalla académica, social, cultural, personal, con la figura masculina, cualquiera que ésta sea, voy a poder reivindicarme en mi ser mujer. Es decir, soy más mujer en la medida en que desconozco al hombre. Soy más mujer en la medida en que puedo oprimir al hombre. Y creo que suena un poco radical, pero si nosotros hablamos con las muchachas de a pie, o sea, las jóvenes con las que yo hablo todo el tiempo, es muy fuerte, ¿no? Porque pasemos de un ámbito académico ahora a un ámbito cultural, relacional. A mí me pasa mucho cuando estoy intentando hablar con mujeres solteras, jóvenes, sobre todo adolescentes, en donde se tiene esta pretensión de, para ser realmente libre en mi sexualidad, yo no me quiero enamorar de ningún hombre. Porque el hombre es un lastre, todos los hombres son iguales, todos los hombres son mujeriegos, todos los hombres son infieles. Yo quiero poder tener sexo sin compromiso y sin la carga de enamorarme de un hombre. Porque se entiende que la dependencia es el amor a un hombre. Si yo estoy relacionada con un hombre, si yo tengo un vínculo fuerte, recíproco con un hombre, eso implica un detrimento a mi libertad como mujer. Y eso de por sí ya es un problema. Porque si nosotros vamos a la antropología cristiana, nos damos cuenta de que somos complementarios y de que todas las relaciones de amor exigen reciprocidad. ¿En qué mundo vivimos en donde pretendemos que haya liberación sin reciprocidad? Sin donación mutua, sin complementariedad. Porque yo, como mujer, no necesito de ningún varón. Y eso es falso. Pero de la misma manera el hombre recibe este mensaje, ¿no? Para la mujer ser libre, yo tengo que hacerme a un lado. Y hay muchos hombres que, por ejemplo, en mi universidad al menos, yo no sé, pongo el ejemplo del entorno que conozco, ya no está permitido que le digan feliz día a las mujeres, el día de la mujer. O sea, es una ofensa inmensa que un joven de 18 años se acerque a una mujer y le diga, oye, feliz día de la mujer. ¿Feliz día de qué? No sé qué. Y empiezan a reaccionar de una manera bastante violenta. Y creo que uno de los problemas más fuertes respecto al feminismo actual es que posiciona a la mujer desde una lucha del resentimiento. Entonces, tú puedes realmente empoderarte en la medida en que puedes manifestar exteriormente el resentimiento a el patriarcado, en cualquiera de sus formas, eclesial, académica, social, musicalmente hablando. Cuando piensen en cuántas mujeres de la industria no están más empoderadas porque ahora sí ganan más que el varón, porque ahora sí pueden hablar más explícitamente del sexo que el varón. Y creo que eso en general ya nos sitúa frente a un problema, ¿no? No sé tú qué quieras aportar a eso porque creo que si estábamos hablando de situarnos en un problema, creo que ese tema de la lucha de sexos creo que nos pueden situar para empezar en el segundo punto, que es cuáles entonces son las cualidades del varón, es decir, lo propiamente masculino. No sé qué quieras empezar a aportar ya en tu reflexión. Muchas gracias, María Paula. Me parece que situas de un modo muy interesante el tema cuando dices de qué se trata la liberación y sobre todo la tentación de poner las cosas tan simples pero tan erróneas como que liberémonos del varón. Yo quisiera aportar un poco desde la perspectiva bíblica porque es hermosa y es fecunda y es constructiva. Me llama mucho la atención cómo el feminismo que destruye al varón termina destruyendo también a la mujer. Hace poco me encontré un apunte en Twitter, antes decíamos un tuit, pero ahora le cambiaron el nombre, entonces se llamará un ex o cómo se llamará eso. Creo que le siguen diciendo trino, ¿no? Un trino, me encontré con un trino en el que se decía cómo el proceso de guerra del feminismo, que supuestamente es una guerra contra el varón, termina siendo guerra contra la misma mujer. Es decir, es malo ser alegre, es malo ser bonita, es malo ser delicada, es malo cuidar, es malo donarse. Entonces, cuanto más agresiva, cuanto más fea, cuanto más, perdón que lo diga así tan brusco, cuanto más agresiva, cuanto más fea, cuanto más impositiva, más feminista. Y es muy interesante ese solo fenómeno, que al atacar tanto al varón terminan atacándose a sí mismas. Y es la negación de la alegría, es la negación de la dulzura. Yo creo que es una cosa interesantísima, interesantísima porque en el fondo viene a verificar lo que nos dice la Biblia, que no es la mujer contra el varón o el varón contra la mujer, sino es la mujer ayudando al varón en su masculinidad. Hasta cierto punto es la mujer construyendo la masculinidad del hombre, y es el hombre construyendo la feminidad de la mujer. Yo tuve ocasión de dar un seminario sobre teología del cuerpo en la universidad donde enseño, perdón, en la Santo Tomás, y uno de los temas más hermosos para mí fue ese, ver cómo en la Biblia el hombre se vuelve más hombre cuando se encuentra una mujer feliz de ser mujer, y la mujer se vuelve más mujer cuando se encuentra con un hombre en paz y feliz de ser hombre. Y esa es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica, quiero aclarar dos cosas sobre la perspectiva bíblica. En primer lugar, que en este tema, como en muchos otros temas, la Biblia nos va a presentar un camino. O sea, no esperemos que desde la página uno aparezca la perfección de la relación entre hombre y mujer. No esperemos eso. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, para tener en cuenta, es que la llegada, el punto de llegada, la meta, la meta del hombre no es la mujer, y la meta de la mujer no es el hombre, sino que la meta de ambos es Dios. Y esto es muy hermoso. Esto es supremamente hermoso, porque incluso en los textos que parecen más machistas, hay una gran claridad en esto en la Biblia. Según lo que yo he sabido, el texto más machista de toda la Biblia está en Efesios capítulo 5, donde se dice, mujeres, sometanse a sus maridos. No, eso la gente se... Pobre San Pablo. Sí. Es decir, ahí tenemos a un traumatizado, ahí tenemos a un machista, ¿no? y resulta que en ese mismo capítulo, y realmente con diferencia de uno o dos versículos, lo que dice San Pablo es, señores, a ustedes les corresponde ser con la mujer como Cristo hizo con la iglesia. Entonces, y yo me quedo solo con ese versículo, si yo aíslo el versículo en el que me encuentro con mujeres sometanse a sus maridos y paro la película ahí, yo digo, el libro más machista es la Biblia. Pero si yo miro lo que Pablo propone completo, que es, si amas a una mujer, tú tienes que ser Cristo para ella, y ser Cristo para ella significa morir por ella, entregarte por ella, desgastarte por ella. Yo pregunto a qué mujer no le gusta eso, a qué mujer no le gusta a un hombre que la dé toda, un hombre que está dispuesto a hacerse matar por ella, un hombre que quiera protegerla, embellecerla, dejarle sentir que está amada, incluso si ella se equivoca, como la iglesia muchas veces es con Cristo. Entonces, quería hacer esas dos anotaciones. es decir, es decir, que la, la, por una parte, hay un proceso en la Biblia, claro que sí hay textos machistas en la Biblia, pero es que en la Biblia, aquí tengo que entrar en un detalle un poquito técnico, en la Biblia hay textos descriptivos, hay textos preceptivos, los textos descriptivos nos están contando cómo encuentra Dios a la humanidad, los textos preceptivos nos muestran a dónde quiere llevar Dios a la humanidad. Entonces, con respecto a hombres y mujeres, lo mismo que con respecto a la justicia, el uso del dinero o cualquier otro tema, la Biblia tiene de descriptivo y de preceptivo. Entonces, claro que como Dios nos encuentra, es en el desastre, Dios nos encuentra en el desastre, que está bien descrito en muchos capítulos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, donde se habla de todas las degenovaciones, generaciones de los varones. Eso es descriptivo y en muchos textos de la Biblia, pues lo que hay es una descripción que incluye abusos, que incluye desprecio a la mujer, que incluye violaciones, es tratar mal a la mujer. Pero por eso digo, hay un camino. Esa es la parte descriptiva y se va de lo descriptivo a lo preceptivo y cuando se llega a lo preceptivo, pues lo preceptivo está en el plan de Dios, que es que el hombre ayude a la mujer y la haga sentirse feliz de ser mujer y la mujer ayude al hombre y lo haga sentirse feliz de ser hombre. Yo creo que yo creo que es interesante destacar algunos rasgos como más propios de la verdadera masculinidad, según la Biblia, ¿te parece? Sí, sí, entramos un poco en eso. Entonces, ¿cómo es el hombre? Curiosamente, el hombre, dentro de la mayor parte de la Biblia, aparece fundamentalmente como cabeza en un hogar, que es una gran diferencia cultural con nuestro tiempo, porque muchos hombres no piensan en ser papás en nuestro tiempo. Cuando un hombre no piensa en ser papá, cuando un hombre descarta el ser papá, ¿cómo mira a la mujer? Esta es una pregunta absolutamente clave para la masculinidad. El hombre que quiere una relación con una mujer, o sea, la que quiere para que sea su mujer, sea su esposa, no estamos hablando aquí de amigas, si un hombre quiere que una mujer sea su mujer y no quiere hijos, ¿qué es lo que está buscando en esa mujer? Esa pregunta a mí me parece que ilumina demasiado, porque ese hombre en esa mujer, pues entonces, ¿qué está buscando? Pues está buscando una forma particular de cariño, de afectividad y de placer. Eso es lo que está buscando. Y esa es la masculinidad que se degenera. La masculinidad que se degenera se degenera por egoísmo y el egoísmo empieza cuando el hombre está buscando mujer y no está buscando hogar. Por eso, como sacerdote, continuamente y les pregunto a los varones, ¿tú estás buscando mujer o estás buscando hogar? Y abren así los ojos como diciendo, no entiendo la pregunta. La diferencia, no sé cuál es la diferencia. Es terrible. Y para las mujeres también les digo exactamente lo mismo. Si tu hombre no está buscando hogar, ¿qué está buscando en ti? Es que esa pregunta ilumina demasiado. El hombre que no está buscando hogar, ¿qué está buscando en ti? Y por eso, pues es evidente que donde aparece ese término que tú has explicado tantas veces en tus transmisiones y en tus talleres, cuando aparece, por ejemplo, la castidad de noviazgo, no tiene ningún sentido. Pero la pregunta es, ¿por qué no tiene ningún sentido? Pues no tiene ningún sentido porque la persona no tiene horizonte de hogar. Y si la persona no tiene horizonte de hogar, ¿qué está buscando en la mujer? Pues está buscando una forma especial de cariño y una forma especial de placer. Es exactamente eso es lo que está buscando. Que casi lo podemos reducir a afecto y sexo. Básicamente eso es lo que está buscando. en la Biblia la perspectiva es completamente diferente. Es decir, el hombre, el hombre en la Biblia, el hombre que busca mujer, y repito, estamos hablando aquí de la mujer, su mujer, no está buscando una amiga, una compañera de trabajo, está buscando su mujer. Ese hombre que está buscando su mujer está buscando hogar. creo que el lugar de la Biblia donde esto aparece de un modo más brillante y casi poético es en el libro de Tobías. Entonces, ¿qué es en el libro de Tobías que aparece? Cuando Tobías, hijo de Tobit, se casa con Sara, según narra el libro, Tobías hace una oración y esa oración dice casi textualmente lo siguiente, Señor, si yo me uno a esta hija de Abraham no es para satisfacer mis pasiones, sino para fundar un hogar donde se alabe tu nombre. Fundar un hogar. Entonces, la primera característica de la masculinidad es fundar un hogar, en lo que nadie piensa, porque yo he hecho esa pregunta, yo he hecho esa pregunta algunas veces, ¿cuál crees tú que es el rasgo más propio de la masculinidad? Entonces, la gente dice que sea respetuoso, que sea caballero, que tenga metas claras, que sí, pues sí, todo eso es importante y voy a comentar en unos minuticos cómo encaja con lo anterior, pero en la Biblia lo primero es quiere fundar un hogar. Si ese hombre no quiere fundar un hogar, debe haber una razón increíblemente poderosa para que no quiera fundar un hogar. Esa razón increíblemente poderosa puede ser una de tres razones de acuerdo con la Biblia. O tiene un problema con su sexualidad porque es un eunuco, este es un caso que se puede dar, o es una persona que no quiere fundar un hogar porque Dios se lo prohíbe, que es el caso de Jeremías, o no quiere fundar un hogar porque su seguimiento de Cristo lo llama a buscar de una manera así, absoluta y apasionada el reinado de Dios, el reino de Dios. Esas son las tres razones. Es decir, o no puede, o se lo prohibieron, o tiene un amor apasionado por el reino de Dios. O no puede, es el caso de los eunucos que podemos asimilarlo en muchos otros casos de nuestra sociedad, o Dios se lo prohíbe, que es el caso de Jeremías que convierte a Jeremías en un signo profético que tiene sus características especiales en lo que no vamos a ahondar ahora, o está así súper apasionado por el reino de Dios. De resto, la condición natural del varón es que quiere un hogar y como quiere un hogar, quiere caminar en un proyecto con una mujer. Conclusión, primera y gran característica de la masculinidad en la Biblia, quiere formar un hogar. Yo nada más digo como sacerdote y como amigo que tiene el privilegio de conocer tantas personas, hombres y mujeres, si la gente pasara sus noviazgos por ese filtro, si solamente pasara sus noviazgos por ese filtro, pero lamentablemente la gente tiene noviazgos por muchas otras razones, por salir de la soledad, porque casi todos los programas son para parejas y estar sin parejas es muy aburrido, porque quiero tener una vida sexual o sea porque estoy muy aburrido, muy aburrida sin nadie, en fin. Entonces, la primera característica es esa. De esa primera característica surgen otras tres que son claves en la masculinidad según la Biblia. Primera, es una persona que tiene un proyecto de vida y esto se nota por ejemplo en una parábola que salió en la misa de ayer fue la de las diez vírgenes, no, la del domingo, hoy creo que es miércoles, creo que hoy es miércoles, yo pierdo la noción del tiempo, hoy es martes, perdón, pierdo la noción del tiempo y la razón por la que pierdo la noción del tiempo es que como vivo grabando mil días para otros días, vivo así un poco despistado. El domingo aparecía el tema de diez vírgenes que salen a recibir al esposo, estas diez vírgenes son las amigas de la novia, las amigas de la nueva esposa como las damas de compañía, estas diez vírgenes o estas diez doncellas tienen que esperar una sorpresa y la sorpresa cuál es, que a una hora inesperada va a llegar el novio a hacer una especie de rapto simulado, ese rapto simulado era propio del ritual del matrimonio en la época de Cristo, el rapto simulado no tenía ninguna violencia, por favor, no se despeluquen las feministas, no tenía ninguna violencia, el rapto simulado era una manera como de mostrar gráficamente, públicamente, el amor apasionado que él tenía por esa mujer, algo así como una persona que agarra un poco de agua y lo bebe ávidamente es mostrar eso, como quien dice la necesito tanto que ya no me aguanto más, algo así, o sea, era como una especie de juego y lo interesante es que el novio tenía que entre comillas raptar a la novia, o sea, la esposa con la que ya estaba comprometido, tenía que raptarla y tenía que llevarla a su casa, en la perspectiva bíblica el hombre tiene una ruta, tiene un proyecto, tiene una casa, tiene una dirección y en esa dirección quiere, necesita, requiere como compañía a una mujer, entonces, segunda característica es la masculinidad, tiene metas claras, tiene una ruta y como tiene una ruta y como tiene un proyecto, ese proyecto, esa ruta es la que en su conjunto enamora a la mujer, o sea, que la mujer en principio no se enamora de si tiene, no sé, tiene perfil perfecto, o si tiene una bada si tiene que o si sabe bailar, por ejemplo, o si sabe bailar, sino de lo que se trata es, como diría hoy mucha jovencita, este man para dónde va, o sea, cuál es su dirección, tiene ruta o no tiene ruta, si el man como hablo de la gente, yo me siento raro con ese lenguaje, si el man no tiene ruta, si el man no sabe para dónde va, si el man depende todavía de la mamá, si el man depende todavía de la familia, si el man depende todavía de la ex, chao hermano, nada que hacer con usted, no hay nada que hacer con usted, no me interesa, porque usted no tiene ruta, entonces fíjate que esto es como un arbolito, la base fundamental es quiere hogar, de ahí viene una primera rama que es líder, no perdón, tiene una ruta, luego la segunda rama es líder, líder que significa pues lead the way, es la persona que está dirigiendo el camino, como él tiene un proyecto, entonces él va adelante, en algunos talleres de parejas que he tenido, cuando uno dice que el hombre sea líder o que el hombre sea cabeza, que es la palabra que utiliza la Biblia, pues de nuevo se despeculan los feministas, porque también hay los feministas y las feministas, pero entonces yo siempre hago un chiste que a veces me funciona y a veces no, así que tengan paciencia, y el chiste que yo siempre hago es este, que le pregunta a una señora, señora, usted cuántos hijos tiene, dos, bueno, mejor dicho, tres, siempre que la mujer dice eso, el hijo agregado es el esposo, es el esposo, por supuesto, y nunca lo dicen con alegría, porque la mujer no quiere tener otro hijo, la mujer quiere tener un hombre, la mujer quiere tener una persona que es capaz de tomar decisiones, buenas decisiones, teniendo en cuenta a todos en la casa y teniendo en cuenta y teniéndola en cuenta a ella, o sea, ser cabeza no es prescindir de los miembros, por favor, primera, Corintios 10, ser cabeza no es prescindir de los miembros, mucho menos es prescindir del corazón, porque el corazón de un hombre casado está más en su mujer que en él, uy, está poético, ¿sabes? está bonita, la voy a repetir, tranquilo, es que ha grabado y lo podemos poner, sí, pero hay que repetirlo para que la degusten las damas, el corazón de un hombre feliz está más en su amada que en él, wow, entonces, se necesita un líder y se necesita un líder, ¿qué significa? se necesita una persona que como sabe para dónde va, sabe guiar la barca y sabe guiar la barca quiere decir, pongámoslo de esta manera, no es otro hijo, no es otro hijo, es decir, casarse para criar dos bebés o dos niños o tres niños y además un niño grande que ya viene mal acostumbrado con ma, con mañas dependiente de la mamá y no sé cuántas cosas más, eso no es programa para ninguna mujer, eso no le sirve a ninguna mujer, entonces, características de la masculinidad, es una persona, en primer lugar quiere hogar, como quiere hogar, por consiguiente, sabe para dónde va, tiene una línea, por consiguiente, es líder y aquí viene la tercera característica que quería destacar, protege, esto se ve clarísimamente en San José, San José es jefe de ese hogar y no toma una sola decisión si no es por amor a su esposa y a su hijo, es decir, protege, claro, no es nada de raro que el feminismo que tiene tantos elementos de guerra contra la Biblia, pues el feminismo que vemos, teóricamente existe un feminismo que no es así, cada vez lo encuentro menos, pero el feminismo que vemos es un feminismo que realmente va en contra de la Biblia, entonces, presenta a la mujer como autosuficiente, yo no necesito que nadie me proteja, a mí me protege el Estado, a mí me protege la ley del solo sí es sí, a mí me protege la ley antiviolación, a mí me protege, pero resulta que hay una serie de sensores biológicos en la mujer que son extraordinarios que tienen que ver básicamente con la sensibilidad de su piel y con la distribución del metabolismo o con la acción del metabolismo y la distribución de temperatura en la mujer, dicho de otra manera, los abrazos los disfrutan más las mujeres que nosotros los hombres, a nosotros los hombres también nos gusta abrazar, a mí personalmente yo crecí en una familia llena de cariño y full abrazos y bueno, todo muy bien, pero la mujer biológicamente disfruta mucho más el abrazo, el tamaño del cuerpo de la mujer, la disposición del cuerpo de la mujer disfruta mucho más el abrazo y el abrazo es la expresión física de la protección, es algo así como aquí estoy, te rodeo, nada malo te puede suceder, todo estará bien, ese lenguaje lo quiere escuchar toda mujer que se siente amada, entonces en resumen, características de la masculinidad, es una persona que quiere hogar y si no lo quiere, no lo quiere por una razón potentísima, pero súper potente, o sea, tiene que estar Dios de por medio ahí, quiere hogar, tiene una ruta clara en la vida, sabe liderar a su grupo, o sea, a su familia, de acuerdo con esa ruta, respetando que esa familia es su cuerpo, esa familia es su cuerpo, San Pablo dice nadie odió jamás a su propio cuerpo, así tienes que amar a tu mujer, entonces ama así a su mujer, acompaña todo ese proceso y dirige todo ese proceso de su nave, que es su familia, entonces es líder, es cabeza y además protege, y protege ¿por qué? porque está protegiendo a quien lo protege a él, está protegiendo a quien lo defiende, quien defiende su interior, defiende su corazón, el corazón de un hombre felizmente casado es una muralla impresionante, hace poco hablaba con un hombre, con un señor que tiene algunos problemas incluso psicológicos, psiquiátricos, y bueno, me contaba pues su situación un poco dramática del asunto y tal, pero ustedes vieran cómo le cambiaba la voz cada vez que mencionaba a su esposa, qué cosa tan linda, a mí me conmovía eso, es decir, él sentía que en medio de sus dificultades, sus crisis de depresión, o sea, yo tengo un sol, tengo un sol en mi casa, yo tengo una luz en mi casa, yo tengo, yo tengo un amor en mi casa y ese amor y esa victoria es mi mujer. entonces, él protege a su esposa que a su vez protege de su corazón, eso es algo hermosísimo, eso es el plan bíblico, yo destacaría sobre todo esas características de la masculinidad en el plan de la biblia. guau, muchas gracias, fray, creo que lo primero que, mi luz está enloqueciendo, pero creo que lo primero que podríamos decir es que cuando hablamos de masculinidad y este live es sobre la redención de la masculinidad, ya nos situamos frente al problema, ¿no? yo creo que si hay algo igual de problemático al preguntarse qué significa ser mujer, porque no hay nada más políticamente incorrecto, más patriarcal, más grosero, más opresivo que preguntarle al mundo qué significa ser mujer, pero es igualmente grave preguntarle qué significa ser hombre y yo creo que aquí podríamos plantear esto que tú nos contabas sobre la masculinidad y es que hasta el momento se nos propuso entonces que la masculinidad estaba en el hacer, es decir, el machismo implicaba muchas actividades del varón respecto a la sociedad, al Estado, a la mujer, ¿no? Y creo que es tan poderosa la antropología cristiana porque al final siempre, siempre, yo cada vez lo confirmo más, cada problema familiar, social, cultural que nosotros vemos y nos escandaliza y nos duele y padecemos incluso hoy en día, si tú vas a la raíz de eso, aborto, feminismo, ideología de género, violencia intrafamiliar, siempre estamos hablando de un problema antropológico, es decir, no tenemos ni idea de si hay una verdad objetiva de lo que significa ser varón y mujer y cuando el varón no está sentado en una verdad, cuando no hay una verdad única sobre lo que significa ser varón, en donde cada varón, dependiendo de esa verdad, puede hacerla auténtica y desarrollarla en su propia masculinidad, tenemos una generación de varones absolutamente perdidos, perdidos en el mundo, perdidos en sí mismos, perdidos en la cultura, perdidos en el Estado, o sea, no saben quiénes son y tú decías algo y es, a la mujer no le interesa un varón que no tenga hoja de ruta, a una mujer no le interesa un varón que no tenga un horizonte de hogar y yo creo que hay muchas mujeres que gracias a Dios aún siguen teniendo ese criterio, pero desafortunadamente como la mujer tampoco sabe quién es ella ni cuáles son las necesidades de su corazón y hacia dónde va, es muy común hoy en día ver esto que la cultura ha denominado relaciones tóxicas, en donde las mujeres saben que él no quiere hogar, saben que la está usando, saben que no tiene un proyecto a largo plazo, saben que no lidera ni protege, pero ahí están, enamoradas y es el mejor hombre del mundo y no hay nada más, ¿no? Y creo que este problema antropológico que nosotras, nosotras las mujeres vemos en el varón y ellos experimentan también de nosotras, tuvo alguna respuesta en el machismo, ¿no? Y es aguántate porque así es, pero como les decía, la antropología cristiana tiene tanta fuerza para mostrarnos cuál es esta verdad objetiva de lo que significa ser varón y mujer que precisamente por eso las ideologías y digamos que muchas otras formas de pensamiento, pero sobre todo la ideología en cualquiera de sus formas o en sus ámbitos busca siempre atacar el cristianismo y de hecho cuando, no sé, tú te podrías preguntar por qué para hablar de masculinidad hablamos de Biblia, pudimos hablar de otras cosas, para ahí pudo haber hablado de metafísica, para ahí pudo haber hablado de antropología, para ahí pudo haber hablado de lo que escucha en confesión, porque Biblia, si eso a la gente no le gusta escucharlo, si hay que nos van a decir en la iglesia patriarcal, macho opresora, de que la mujer tiene que estar encerrada en la casa sometida y es que es muy, yo creo que es la estrategia más fácil, quitarle importancia a algo porque es peligroso, es peligroso para este plan, para estas ideologías, ver la belleza y la libertad que el corazón de un hombre descubre cuando ve que, oh, si hay una verdad de lo que implica ser varón, que ahora yo la puedo hacer auténtica con mi personalidad, mi temperamento, mi vocación personal, claro que sí, pero piensa, tú decías algo muy importante y es, en esa reciprocidad para el varón es fundamental la figura de la mujer y en psicología lo vemos y es recíproco, ¿quién es el que afirma la identidad sexual? ¿El que marca la pauta en la identidad sexual en los primeros tres años de vida? La figura paterna del mismo sexo, o sea, el hombre con el hombre y la mujer con la mujer, ¿de dónde yo aprendo lo que significa ser mujer? De mi mamá, de la primera mujer o figura materna que me enseñó lo que era propiamente femenino, el rol de la mujer en la casa, la forma de tratar al esposo, a los demás hermanos y de dónde recibe el varón la pauta en sus primeros años de vida de lo que significa ser varón, de otro varón y por eso cuando nosotros tenemos varones rotos, heridos, que no saben cuál es su función en la sociedad ni en la familia, eso le van a enseñar a las otras generaciones y lo que vamos a tener son generaciones de confundidos y un corazón confundido difícilmente puede amar, difícilmente puede satisfacer a una mujer, a unos hijos o a sí mismo y yo creo que nosotros somos esa generación, esa generación que fue educada por figuras paternas y maternas que tampoco tenían una verdad objetiva clara sobre lo que Dios quería para su masculinidad o su feminidad, pero en los primeros años de vida ¿quién reafirma la identidad sexual? La figura paterna del sexo opuesto. ¿Quién fue el que le marcó la pauta al hombre sobre lo que significaba ser hombre? El papá o la figura paterna. ¿Pero quién reafirmó su masculinidad? Una mujer. ¿Quién lo amaba mantó y lo hizo sentir dependiente físicamente con una sana dependencia? Otra mujer. ¿Quién le enseñó cómo ser tierno, dulce? ¿Quién lo cuidó en las noches? Es decir, el varón necesita conectarse con su lado más femenino a través de una mujer y de la misma manera la mujer. Por eso a veces nos dicen que tiene that issues o problemas paternos y siempre está buscando al papá en los novios. Por la importancia que tiene la masculinidad también para la educación de la mujer. Y estamos hablando del núcleo de la sociedad, o sea, la familia. Hay algo muy interesante en lo que tú decías porque ahorita digamos que mi intervención es sobre por qué a la mujer no le satisface ni la idea machista ni el whimsy men como las nuevas masculinidades porque esa fue otra respuesta ¿no? O sea, como ya no es el machismo sino nuevas masculinidades. Y aquí me encantaría tocar un tema que si es Luis trata, si es Luis que es el autor cristiano que ha escribido las crónicas de Narnia para los que no saben un crack, o sea, y él tiene un libro no sé muy bien cuál es su traducción al español pero se llama The Abolition of Man La Abolición de la Humanidad a veces se traduce como La Abolición del Hombre y en este libro hace una crítica sobre un famoso libro de literatura que se usaba en las escuelas superiores de Gran Bretaña que se llama The Green Book El Libro Verde y el libro verde dice C.S. Lewis lo que hace es cambiar la metodología de educación para enseñarle a los niños que los valores no son verdades objetivas sino que lo único que importa son sus sentimientos respecto a determinados valores es decir la masculinidad ya no es un valor objetivo la feminidad ya no es un valor objetivo que se desarrolla y él pone un ejemplo entonces no sé una cascada una cascada ya no será algo bello en sí mismo sino que dependerá de si a ti te gusta la cascada o no te gusta y si S. Lewis empieza a analizar esto y a decir esto es un problema porque esto no es una capacidad natural que tenga el hombre al hombre hay que enseñarle cómo conectar el valor objetivo con su reacción a dicho valor y es decir los sentimientos son susceptibles de ser educados lo que tú sientes lo que te apetece tus reacciones emocionales pueden y deben ser educados hacia el bien la bondad y la belleza y qué es lo que tenemos ahorita que los valores objetivos como ya no existen ya no son valores sino que solo importa lo que tú sientes traduzcamos todo esto a la realidad que S. Lewis vio en su época a la horita yo soy varón pero a mí no me gusta tener hijos o sea yo emotivamente afectivamente yo no me vinculo positivamente con la realidad paterna o sea ya no hay un valor objetivo de la paternidad es buena para ti construir hogar es bueno para ti porque si construyes hogar puedes construir sociedad familia empresa no 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 sin esfuerzo la castidad ya no es un valor bueno para ti porque implica negación de ti mismo autodominio control de tus impulsos capacidad de negación para donarte a otro pero si no está en tu sentimiento papito lindo si tú quieres ver porno todos los días y estar con muchas mujeres y tener relojes che haz lo que tú quieras mi rey o sea mientras tú y pongo esto entre comillas no le hagas daño a nadie haz lo que el sentimiento te dicte y yo creo como mujer que eso es lo que uno más ve hoy y más allá de criticar el machismo o las nuevas masculinidades es de verdad si nosotros pensamos en la dignidad de la persona y lo que cada varón necesita a mí a veces escuchar varones adolescentes me produce la misma tristeza que escuchar hombres de 50 años que no tienen ni idea de dónde vienen ni quiénes son ni para dónde van que viven y construyen una vida solamente alrededor del sentimiento y de lo que hoy quieren y si hoy quiero familia hoy la querré pero si mañana quiero que abortes pues tú abortas y si hoy yo quiero ser fiel mañana puede que ya no me den ganas de ser fiel y entonces nos enseñaron esta pauta de que tu verdad objetiva la razón de tu existencia la vocación principal no pasa por tu masculinidad y lo que tú decías y por eso es que la Biblia tiene todo que decirnos es hay como tres escalones yo creo que tú los dijiste muy bien pero es Dios encarnó en un varón y eso debería volarnos la cabeza porque quien le enseña nos dice la iglesia quien le enseña al hombre lo que significa ser hombre quien le revela al hombre el mismo hombre Jesucristo pero quien le revela el varón al varonismo pues al Dios que se ha hecho varón y esto es muy fuerte porque en donde aprenden los varones que Dios tiene un plan para su masculinidad porque Jesucristo era todo menos machista y Jesucristo era todo menos promotor de las nuevas masculinidades independientemente de lo que quieran enseñarnos esas nuevas teologías que ni siquiera si eso es teología pero que Jesucristo era un hippie que se la pasaba oliendo maluco y pase amor y pequen si quieren y no pasa nada es realmente la capacidad humana que él tenía para vivir su sexualidad libremente para amar para abrazar para acoger a la mujer para negarse a sí mismo por amor a los demás para enseñarle a otros varones lo que significaba ser varón Jesucristo ¿en dónde vamos a encontrar otra pauta? ¿cuál es la medida del varón? el varón con mayúscula y ¿de qué participa el varón? y yo creo que estas claves para nosotras como mujeres mujeres si ustedes están ahí yo creo que en la poca experiencia obviamente yo no soy flyne en San Medina para mí de verdad si es un honor estar frente a él es una cosa loca pero en la poca experiencia que yo tengo acompañando matrimonios y parejas yo me doy cuenta que lo que más destruyen las relaciones hombre y mujer es que no sabemos quién es el otro pues si no sabemos quiénes somos nosotros mismos mucho menos el otro y la mujer constantemente le está exigiendo al varón ser algo que él no es ella quiere otra mujer en la casa ella quiere que él sienta como ella piense como ella se relacione como ella vea los detalles como ella no sabe a quién tiene enfrente y el varón constantemente le está exigiendo a la mujer verse como mujer tener cuerpo de mujer pero ser otro hombre la misma simplicidad que reduzca su complejidad porque la mujer es muy compleja muy histérica muy neurótica muy problemática muy exigente y todo lo demás y mujeres si estamos en la semana del hombre a mí me encantaría que nosotras a la luz de Jesucristo podamos reconocer el valor inmenso de cada hombre que pisa la tierra no solamente porque nuestra crianza es esencial no solamente porque nuestros hijos necesitarán una figura paterna y hay que saber escogerla muy bien no solamente porque nuestra capacidad de amar se verá reflejada promovida o digamos que se verá en detrimento dependiendo del varón que tengamos enfrente sino porque no podemos construir santidad no podemos construir el reino de Dios prescindiendo del otro y cada varón es un don y yo pienso en todo lo que hace el varón sea que esté llamado a formar hogar biológicamente o sea que esté llamado a formar iglesia de otra forma y yo siempre he hablado de esto con Fray Nelson pero en mi vida como mujer mi proceso de sanación personal ha atravesado siempre la figura masculina es decir para mí los sacerdotes por ejemplo en mi vida han sido vitales y nunca ha tenido vínculos ni románticos ni sexuales pero qué sanador es ver la masculinidad de Jesucristo en un varón sacerdote que es padre que quiere que la iglesia se ahogar que se niega a sí mismo que se dona que se sienta que escucha que hace live hasta las 10 de la noche que fue capaz de postergar muchas necesidades que él tenía por el reino de Dios y no vive miserable y no vive infeliz qué hermoso para mí como mujer es tener amigos varones que me hagan sentir amada sin buscar nada a cambio varones que realmente quieran promover a la mujer de una forma mucho más sana qué hermoso es que yo pueda tener un novio que quiera vivir el plan de Dios y así con todos los varones de nuestra vida pero en estos tres grados que Fray Nelson mencionaba lo primero que tenemos que tener en cuenta mujeres respecto al varón es que Dios los hizo partícipes de la creación y hay algo propio del varón en su antropología y es que es el iniciador de la muerte en el ámbito sexual en el ámbito afectivo incluso en el relato bíblico de la creación hay algo en la vocación personal del varón que marca pauta cuando lo hace co-creador ¿no? entonces él es parte de un trabajo y si nosotros vemos hasta la estructura misma del hombre hace parte de ese trabajo ¿no? su espalda es mucho más amplia que la nuestra físicamente la mayoría de las veces tiene más fuerza que nosotros es decir hay algo propio de trabajar por lo creado ¿no? por la creación pero luego lo mandó a proteger esa creación a cuidarla y eso que Fray Nelson decía que varón se la cabeza se nos olvida que cuando San Pablo le dice tú eres el señor de la mujer se nos olvida de la última cena cuando Jesús les dice sí, ustedes son señores háganme el favor y se ciñen y se arrodillan a servir porque la cabeza es el que sirve y esa fue la pauta que Jesús nos dio un varón que no se sabe parte del plan de Dios que no sabe que tiene un rol en la creación y que además está llamado a cuidar de eso que se le ha dado y por tercer grado decía C.S. Lewis además de ser co-creador además de tener que proteger la creación tiene que afirmar la dignidad de esto que ha sido creado y es muy triste y yo voy a terminar aquí lo que Efraín me dijo porque este ya es el tercer punto y él me pidió que hablara de qué es lo que la mujer espera del varón es muy difícil hoy en día para el varón y yo me compadezco mucho por la estructura interna por su fisiología porque en el cerebro del varón el área sexual es 2.5 veces más grande que el de la mujer y eso ya le marca una pauta y que el varón es víctima de esta cultura de la hipersexualización mucho más de lo que han sido muchos varones en la historia y que por eso educar varones hoy ser amiga de un varón ser esposa de un varón implica para nosotras una responsabilidad muy grande y para el varonismo es muy difícil que uno como mujer quiera abrirse que es lo propiamente femenino la receptividad a un varón que no es dueño de sí cómo puede el varón afirmar la dignidad de lo creado cuidar de lo creado si no se trata a sí mismo con dignidad si no se cuida a sí mismo y yo creo que la hipersexualización es lo que ha estallado esta cultura tan confusa de la masculinidad en donde el varón ya no sabe que hay formas de cuidarse y formas de descuidarse que hay formas de afirmar su dignidad y hay formas que realmente destruyen su dignidad y esto se ve en la sexualidad en cómo el varón es un medio para otro fin él hace de su cuerpo un medio él se usa a sí mismo usa a los demás es incapaz de tener autodominio eso no es atractivo tú puedes esconderlo en el ámbito privado de tu casa tú puedes esconderlo cuando ves pornografía pero nosotras sabemos incluso si las mujeres no se quieren dar cuenta lo que hacen es ignorarlo pero lo sabemos un varón que no es dueño de sí en su sexualidad en su afectividad en su capacidad de ser amigo nunca podrá ser un buen amante porque no se sabe primero amado el que sea sabido amado pues se comporta dignamente según ese amor ¿no? y yo creo que también lo hemos hablado mucho Fra y yo en otros momentos de nuestra vida pero por ejemplo varones qué lindo redescubrir la masculinidad en el ser amigo es muy difícil encontrar hombres que estén dispuestos a ser amigos de otros varones en cualquier ámbito piensen en el ámbito sacerdotal en el ámbito familiar en el ámbito empresarial académico juvenil no sabemos ser amigos de otros varones no sabemos lo que implica una amistad en donde me dono libremente sin esperar nada a cambio sin usar al otro pero sobre todo respecto a la mujer ¿cuántos varones son capaces de ser amigos sinceros con otra mujer? porque para mí si me preguntas tú en ese punto de María Paula habla de lo que la mujer espera para mí la amistad es una escuela una escuela de amor claro el noviazgo también lo es y se concretiza en el matrimonio pero desde la primera infancia ¿en qué situaciones en qué situaciones el hombre está haciendo don sin buscar algo más a cambio? entonces sí me pediste que hablar sobre la perspectiva de la mujer podría decir muchas cosas más pero lo voy a reducir a eso y ya para el cuarto punto habíamos hablado de que tú pudieses no sé acompañarnos a entender ¿cuáles ves tú que son estos desafíos y qué claves podrías darle a la masculinidad? o sea ¿qué claves podrías darle al varón de hoy para digamos resumir lo que hemos dicho en el live uno planteamos la problemática dos hablamos de la perspectiva bíblica tres yo introduje la relación con la mujer ¿cuáles crees tú que son los retos hoy y las claves para los varones? gracias yo me remitiría al título mismo que tú que hiciste para este encuentro la redención de la masculinidad y y me voy a situar en esta perspectiva supongamos un joven un joven que te esté escuchando con toda esta abundancia de ejemplos y la fuerza persuasiva que tiene tu discurso ese joven que está escuchando y dice quiero cambiar quiero recuperar mi masculinidad ¿qué podría hacer ese joven? esa es una pregunta muy buena es decir ¿cómo se puede salir de eso que tantas veces criticamos y que tú pues muy justamente has denunciado? ¿cómo se puede salir de eso? y creo que sí se puede salir por supuesto que se puede salir yo me he acostumbrado precisamente por la Biblia que obviamente es mi mi casa y mi cimiento yo me he acostumbrado a que es necesario partir de la creación y partir de la creación significa también partir del propio cuerpo a mí me parece que tanto la mujer como el varón cada uno de un modo distinto pero pero en el fondo muy semejante puede descubrirse a partir de su propio cuerpo y descubrir el cuerpo puede sonar muy chistoso en una época en que hay tanta desnudez disponible precisamente lo que hace la pornografía es volver disponible la desnudez pero es interesante ver que la pornografía en el fondo enseguece frente al cuerpo lo muestra pero en realidad nos enseguece frente al cuerpo si seguimos ese camino ¿por qué? porque el cuerpo que aparece en la pornografía es el cuerpo convertido en cosa incluyendo el propio cuerpo si la persona trata de disfrutar de su propio cuerpo lo que a veces llaman autoerotismo ese es el cuerpo convertido en cosa entonces me parece que el redescubrimiento de la masculinidad empieza por redescubrir el cuerpo no como una cosa mi cuerpo no es una cosa eso que suena tan sencillo es a la vez tan profundo y es tan bello cuando nos acercamos hacia el cuerpo llegamos a un enfoque muy de San Pablo que es lo que él llama carne en griego se dice sartx es descubrir nuestra carne descubre tu carne y descubrir la carne es descubrir tres cosas según San Pablo y según la Biblia descubrir mi cuerpo es descubrir mi fragilidad descubrir mi cuerpo es descubrir mi posibilidad de comunicación y descubrir mi cuerpo es descubrir mi necesidad soy frágil me comunico a través de mi cuerpo y a la vez pues tengo necesidades necesidades como el hambre o búsquedas como el placer ya este es un enfoque que ya me parece mucho más bonito porque ya no es una cosa ya el cuerpo ahí no es una cosa el cuerpo ahí cuando yo descubro por ejemplo que el cuerpo es frágil significa que tengo que cuidarlo tengo que amarlo y cuidarlo ¿qué es? es cuidar mi salud y cuidar la salud no es solamente que no me enferme cuidar la salud es un cuerpo fuerte y el cuerpo fuerte lo mismo que el cuerpo bello el cuerpo fuerte en el caso del varón y el cuerpo bello en el caso de la mujer son dos temas bíblicos muy claros es muy interesante a veces la gente se extraña de que cuando la Biblia habla de la mujer quiere que la mujer sea sabia bella bella y piadora y no ver riña entre esos elementos que la mujer sea muy bonita que la mujer sea muy inteligente y que la mujer sea muy de Dios eso está así unido en la Biblia en la misma perspectiva que el hombre sea fuerte es clave es clave porque porque el hombre tendrá lo que tú comentaste sobre el trabajo porque lo propio del hombre está muchas veces en su trabajo entonces el varón puede recuperar su masculinidad si empieza por mirar a su cuerpo no como una cosa y empieza a mirar que ese cuerpo requiere cuidado entonces necesito salud necesito alimentación necesito descanso y necesito ejercicio físico es bueno que el varón se acostumbre a hacer ejercicio es bueno que tenga una disciplina es bueno que se esfuerce el esfuerzo es clave ¿por qué? porque el esfuerzo le ayuda a recordar que se requiere disciplina y el esfuerzo le ayuda a recordar que tiene metas y las metas cuestan entonces eso en cuanto a la fragilidad descubrí mi fragilidad por coincidente descubrí que mi cuerpo requiere cuidado fíjate que ya con eso solo el tema por ejemplo de las drogas el tema del alcohol el tema de trasnochar y maltratar el cuerpo el tema de comer una cantidad de basura ya todo eso sale entonces empieza por querer tu cuerpo repito la frase de San Pablo San Pablo dice querer a tu mujer es como querer tu propio cuerpo ya que para San Pablo es obvio que uno tiene que aprender que el varón tiene que aprender a querer su cuerpo en segundo lugar dijimos que el cuerpo primero dijimos que era fragilidad luego dijimos que el cuerpo era comunicación y es impresionante lo que ayuda a un varón aprender a comunicarse el varón que no se comunica o entra en unos ciclos de depresión autodestructivos o entra en gruñidos y en agresión la mayor parte de la agresión masculina proviene de no saber comunicarse entonces mi cuerpo es mi instrumento de comunicación lo que yo estoy haciendo ahora por ejemplo utilizando mi laringe para hablar eso es comunicación entonces aprende a comunicarte aprende a comunicarte mire que los varones aprendan a comunicarte es algo que tenían tan claro los griegos y los romanos es impresionante ellos tenían un nombre para los profesionales de la comunicación para los los duros de la comunicación la palabra tuya es cracks para los cracks de la comunicación ellos tenían una palabra eran los los oratores ahí viene la palabra oratoria por supuesto para ellos el modelo del varón es el varón que es capaz de comunicarse y la oratoria no es solo la voz la oratoria es el manejo que haces de tu cuerpo mire puede sonar no sé como fuera de tiempo y de lugar pero más varones que sepan oratoria significa más varones reconciliados con su masculinidad porque el varón que recupera su oratoria recupera la idea de poder sin agresión y el varón que tiene poder sin agresión va por el camino correcto va por el camino que regenera entonces dijimos fragilidad comunicación y necesidad tres elementos corporales en cuanto a fragilidad cuida tu salud y sé fuerte sé fuerte no está mal que seas fuerte es muy bueno si vas a proteger pues necesitas eso número dos comunicación aprende a comunicarte si no aprendes a comunicarte te vas a hundir en la depresión de tu vicio el que sea o te vas a llenar de agresión lo tercero es la parte de la necesidad descubrir la necesidad es descubrir que tú eres vulnerable y para mí el varón que mejor sabe tratar a la mujer es el varón que conoce su vulnerabilidad porque la mujer por su misma constitución entiende la vulnerabilidad de una manera como con una empatía muy particular entonces el hombre que no conoce su vulnerabilidad será víctima de su vulnerabilidad describan eso que les conviene el hombre que no conoce su vulnerabilidad será víctima de ella y la biblia nos presenta el caso de un hombre que no conocía su vulnerabilidad se llama Sansón ese era fuerte muy fuerte comunicarse no sabía mucho pero fuerte si era pero no conocía su vulnerabilidad le resultó su Dalila vendida al enemigo pues ella era farisea esto farisea no filistea y lo dominó lo dominó alguien diría como suele suceder entonces si el hombre conoce su vulnerabilidad establece una relación mucho más sana con la mujer el hombre que conoce su vulnerabilidad entiende más rápidamente que ella siente y si ella siente pues no es para maltratarla no es para que le duela si ella siente por ejemplo en el ámbito sexual eso significa que la felicidad de ella es la gran victoria del varón que para mí es uno de los pensamientos más lindos en moral sexual la felicidad de ella es mi triunfo imagínate un varón que tiene tanta sensibilidad tanta capacidad de sensibilidad que es capaz capaz de entender que su mujer la que Dios le dio la que él ama su mujer siente mucho entonces que esa mujer que siente mucho sienta muchísimo con él wow eres un varón ese es un varón entonces ese es el triunfo eso es recuperar la masculinidad conoce tu vulnerabilidad dentro del ámbito de la necesidad está también la necesidad del placer y ahí está donde entra el entender que una dosis de placer es necesaria sobre esto escribía mi amigo santo Tomás de Aquino santo Tomás de Aquino hablaba sobre eso sobre cómo todos necesitamos una dosis de placer y cómo el manejo del ánimo muchas veces tiene que ver con el placer obviamente un placer lícito entonces por ejemplo santo Tomás de Aquino dice que comer chocolate es bueno no dice eso exactamente pero dice pero sí dice que hay placeres que son lícitos entonces el varón que conoce que tiene una necesidad de placer pero que no se quiere dejar dominar por el placer mire ese varón es óptimo ese varón recupera su masculinidad porque ese varón sabe descansar porque ese varón sabe divertirse porque ese varón no va a buscar toda su alegría en la mujer que ese es un defecto terrible el varón que busca toda su alegría en la mujer le está poniendo a la mujer una carga insoportable porque es algo así como tú tienes que solucionarme a mí y mi vida y entonces la mujer por un tiempo es posible que haga eso pero la misma mujer siente en algún momento se va a cansar de mí se va a cansar de mi cuerpo se va a cansar de mi sonrisa se va a cansar de se va a cansar de mí entonces necesitamos un varón que sea capaz de conocer su necesidad que sea capaz de conocer conocer su vulnerabilidad y que sea capaz de administrar su necesidad de placer que es lo que llamamos con un nombre más cortico autodominio o en teología clásica se llama templanza entonces el varón que tiene templanza o sea que maneja el tema del placer y no le gana el tema del placer es un varón de altísima calidad pero altísima calidad porque un hombre imagínate este es un hombre que sabe comunicarse este es un hombre que tiene autodominio este es un hombre que busca la felicidad de su mujer yo digo que mujer no quiere casarse con un hombre así ese es el hombre que se necesita ese es el hombre que puede enamorar a la mujer el hombre de las nuevas masculinidades como tú dices con tanta calidad el hombre de las nuevas masculinidades o el macho en realidad ni se conoce ni se entiende ni sabe de su felicidad ni sabe hacer felicidad de su mujer es decir se convierte en un fracaso él y convierte en un fracaso la relación con la mujer así que lo que yo quiero contar así como resumiendo es que la masculinidad está muy herida obviamente está muy despistada está muy muy retorcida muy perdida en el sentido de extraviada pero se puede recuperar y que la Biblia nos da una ruta para recuperar esa masculinidad solo me resta decir que tenemos unos modelos de masculinidad impresionantes todos estos pues teatro mencionabas a nuestro señor Jesucristo solo que hay que tener en cuenta que Cristo es al mismo tiempo imagen de Dios invisible para el hombre y para la mujer pero yo yo quisiera destacar por ejemplo un San Pablo que ha sido tan calumniado tan horriblemente calumniado quisiera destacar quisiera destacar un San Juan Bautista un hombre con un proyecto de vida tan supremamente claro yo creo que después de Cristo el hombre que tiene un proyecto de vida más claro en todo el Nuevo Testamento es San Juan Bautista porque tiene cero vacilaciones que no se ponga bravo conmigo San José pero San José tuvo ese momento confuso San Juan Bautista no San Juan Bautista es el hombre de una sola alegría San Juan Bautista es el hombre que tiene repito después de Cristo es el hombre que tiene el proyecto más claro de todos San José obviamente San José es increíble como recuperación de la masculinidad es increíble y es muy hermoso cuando un varón empieza a recuperar su masculinidad y es muy hermoso que un varón así sea encontrado por una mujer que sabe lo que ella es y lo que ella vale porque esas son las parejas que pueden darle una esperanza realmente a esta humanidad hasta ahí alcanzo a decir no claro que sí también pensaba en San Juan Pablo II en el papá de Santa Teresita del niño Jesús que nos da también otra visión de la masculinidad y tú mencionabas algo y es claro el varón así podrá ser feliz a su mujer y por ahí preguntaban y si no se quiere casar y yo creo que incluso en el discernimiento vocacional antes de preguntarnos si Dios me llama a ser digamos papá biológico o esposo de una mujer es que te estás jugando tu plenitud lo demás era una consecuencia de lo que el varón ya en sí mismo vive igual que la mujer entonces creo que por eso es una pregunta pertinente sea que ya estás casado porque muchas mujeres preguntaban y si ya es mi esposo y si somos novios y si estás soltero y si tiene tres años es una pregunta pertinente para la realización personal de cada varón y ya luego eso tomará la forma de la vocación personal pero creo que hay que hablar de estos temas y creo que hay mucho por leer hay mucho no solamente aprender a leer la Biblia porque a veces como que leemos la Biblia y no sabemos interpretar lo que estamos leyendo busquen cursos de Biblia uy perdón busquen formas de acercarse a las Sagradas Escrituras y también lean la iglesia tiene mucha riqueza para enseñarnos sobre esto y me gustaría además de recomendarles este libro de C.S. Lewis que se lean a Edith Stain ella en su fenomenología incluso antes de su conversión pero ya después de su conversión ella trata el tema de lo femenino de manera espectacular y también tiene mucho mucho contenido sobre lo masculino porque ella intenta compararlos a los dos para demostrar que son un don mutuo y recíproco entonces se llama Santa Teresa Benedicta de la Cruz si no estoy mal es un hombre religioso y pues su nombre de fila es Edith Stain pues nada quería darles esas recomendaciones por si dicen quiero leer más quiero saber más pues ahí se las dejo sí yo quería comentar algo sobre lo que tú dices de la persona que no se casa tanto en el caso del hombre como en el caso de la mujer hay que hacerse muy muy seriamente la pregunta de por qué no esa pregunta hay que hacérsela porque así como tú nos has hablado y tienes razón por supuesto en el tema de la hipersexualización también hay un fenómeno que está surgiendo debajo de la hipersexualización y que va increscendo y es el fenómeno de la asexualización en un país como Japón es un país donde ya se está viviendo eso es decir es un desinterés radical por el sexo pero no es por ser caso sino es un desinterés radical por la pareja un desinterés radical y a mí me salen en tiktok a veces me salen algunos videos algunos pues sí lo que ofrece tiktok son videos donde de varones que hablan de las ventajas de no casarse casi presentando a la mujer como una enemiga y presentando si es un problema si usted quiere llevar una vida sin problemas no se casa entonces yo creo que nos tiene que quedar muy claro pero muy claro que el camino que Dios mostró es el hombre para la mujer la mujer para el hombre eso tiene que estar claro y dejará el hombre a su padre y a su madre eso tiene que estar claro que puede haber razones potentísimas según el plan de Dios para que eso no suceda puede haberlas pero cuidado porque si no hay esas razones potentísimas probablemente lo que hay es un miedo enquistado o un egoísmo asfixiante y eso no es camino ni para el hombre ni para la mujer yo he conocido casos de mujeres que por ejemplo dicen yo tal vez hasta me consagro a Dios porque no eso del matrimonio como que no ese es el síntoma de que tú no sirves para consagrada si tú tienes una mala imagen del matrimonio tú no sirves para consagrada si tú tienes una mala imagen del matrimonio tú no sirves para consagrarte a Dios entonces es muy importante que entendamos la grandeza que esto tiene la belleza que esto tiene y como incluso las personas como es el caso mío que tenemos una vocación diferente nosotros todos los días tenemos mucho por aprender de las mujeres y no tengo ningún problema en decirlo y decirlo en público nosotros necesitamos el caso mío nosotros necesitamos aprender muchísimo de las mujeres necesitamos recibir luces de las mujeres esto lo ha dicho bellamente el Papa Francisco y lo dijo también San Juan Pablo II la expresión de San Juan Pablo II en su encíclica sobre la mujer mulieris tiñitatem era el genio femenino entonces aquí nadie es autónomo aquí nadie es yo me basto solo no aquí todos necesitamos pero en principio la vocación es la mujer para el hombre el hombre para la mujer y si no es así examina muy bien por qué no es así quería hacer como esa aclaración me perdonas que es pura aclaración de profesor que quiere que el tema quede completo no está perfecto creo que es muy válido porque además estamos viendo todo lo que estamos viendo hoy en día es el ataque a la familia y cómo responde Dios a eso es suscitando vocaciones precisamente a la familia y creo que hoy en día querer una familia de verdad según el plan de Dios es ir completamente contra corriente y por eso el discernimiento vocacional tiene que ser de verdad serio juicioso ni está la vida religiosa para evitar la donación ni está el celibato digamos que en el mundo o yo me quedo soltera porque es que casarse es muy difícil yo no quiero tener hijos todo lo que has mencionado es súper válido y creo que creo que también necesitamos buscar figuras que nos ayuden en este proceso porque no es fácil pero bueno Fray para mí de verdad ha sido un gusto por tocar ese tema contigo y gracias porque nada la luchamos mucho para poder sacar el tiempo porque no podíamos ninguno de los dos en otro día de la semana pero pero te agradezco mucho siempre aprendo un montón de ti cada vez que hablamos y y espero que también esto sea de bendición para mujeres y varones y pues ahí lo tienen Fray tiene homilías diarias eso grabado más que creo que lo acaban de nombrar influencer del año no sé qué como les voy a nombrar grabado todo el tiempo y tiene comentarios a la palabra muy muy especiales que salen todos los días entonces pues ahí ahí quedo muchas gracias Fray gracias a ti por tu servicio por tu amor al evangelio gracias a todos los que se han conectado y a quienes pueden llegar después estas palabras si te parece quisiera ofrecer la bendición para terminar porfa el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén gracias gracias a ti un abrazo a todos que el señor los bendiga un abrazo Fray gracias a ti gracias a ti Gracias.